Bienvenidos un día más a parar el rey de tercer vídeo del fucking día El primero Red One contra MKS, los segundos rimas que fueron dinamita Y este tercero tenemos a Bad Bunny Baby Ni bien ni mal del canal de Bad Bunny Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita hace dos horas que se subió así que estamos ready for the fucking action Ya sabéis que ya le cortes cada cierto tiempo para dar mi fucking opinión Vosotros si queréis escucharlo sin ningún tipo de corte En la descripción tenéis el link original Bad Bunny Baby Vamos a ver que nos tiene preparado Ya lo sabéis que se lo habéis visto Vadla conmigo, nos vemos y nos juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Volveme a tope, minutos planos guacho Bad Bunny Baby Por fin llegué a la tarde mi amor Mi amor, estoy emocionada, cuéntame que vamos a hacer Nos vemos ya, estás listo Si Yo estoy listo hace rato esperando por ti Si, cuéntame que vamos a hacer Una vueltita en el bote, como te había dicho Bad Bunny tiene ahí al perro, al pobre perro Imagínate que llega una tormenta O sea, yo no me preocuparía por Bad Bunny o por la novia de Bad Bunny No, ese perro ¿Por qué? Por favor, como en el videoclip se muere el perro A mí el corazón me va a estallar O sea, me va a reventar 7 arterias Por favor, encima es un Golden Terrier Creo que... ¡Ay, qué bonito son! Y una cestita, Bad Bunny, vas a pasar el día afuera Y tienes una cestita que has traído Dos bocadillos de mercadora, cabrón Bueno, da igual, vamos a ver Cómo empieza esta vaina Let's go ¿En ese bote? Uh-huh ¿Pero y de dónde a ti se te ocurre que yo me voy a meter en ese bote? ¿Qué tiene de malo? Nada ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que terminar, ¿sí? What the fuck? No, es que no entiendo, de verdad ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Vale que te haya traído bocadillos del Mercadona Pero tampoco, tampoco es así, más gente Lleva 6 años Te preparas ahí una excursión to hardcore en el mar Y por traerte bocadillos del Mercadona Va y se cabrea la mujer La Germus se cabrea Así está Bad Bunny ahora ahí Yendo mal adentro con el perro El perro Que no le pasa nada a Bad Bunny Que no le pasa nada que me voy a cabrear Uf, qué tensión el perro, eh Yo en las películas soy igual Cuando mueren las personas me da Totalmente igual Pero cuando muere un animal A mí el pecho se me descomprime, joder Let's go Madre mía, el perro, por favor Curadme al perro Madre mía, va de joda el sol ahí Una tormenta épica ¡El perro! Madre mía, el perro Estoy sufriendo, te lo juro Menudos sudores me están cayendo Pero lo peor de todo Lo peor de todo Es que en esa marquita Vas a morir Bad Bunny El perro que se salve O sea, si la canción acaba aquí Y el perro se salva Seremos felices, ¿no? Imagínate que llevas a tu novia Ahí al mar Muere O sea, de la decepción que ella tenía Y encima luego se ahoga Destruida totalmente Madre mía, el perro, joder Salva el perro Madre mía Esa frase ya de primera ¿Dónde está el perro, joder? Me estoy poniendo un poco nervioso Sin ti no me va bien Ni tampoco me va mal O sea, estás en un estado equilibrado, ¿no? Ni bien ni mal Lo peor no sería estar muy mal O estar muy bien Pero si os habéis dado cuenta Ya como han creado la tormenta Si parece una puta película Ya los videoclips, joder Yo es que es que me quedo rotísimo en 7 Es que ahí está Madre mía, God Bunny Pasa dos semanas En esta testita con dos bocadillos Y en una Y o sea, yo estoy dos semanas Sin ducharme Oliendo mierda Y no tengo esa facha, guacho ¿Qué pasa, Bad Bunny? Dime tu secreto, cabrón Y las gafas intactas, ¿eh? O sea, ha volcado ahí Se ha mojado entero Una facha tremenda ¿Pero qué es esto? Hostia, la barba encima No le queda mal a Bad Bunny, baby Joder, qué cabrón Cuando uno se tiene facha Tiene facha real No lo voy a pasar Te juro por mami Que en ti no voy a pensar Lo de te juro por mami Que por ti no voy a pensar Ojalá no tuviéramos en el cerebro Un click Un interruptor En no pensar en esa persona, ¿no? En plan Tranquila, que no pienso más en ti Click Y dices, bueno ¿Quién era esa persona? ¿Por qué me duele el pecho? No lo sé Joder Ahora se va a una isla paradisíaca Donde habrá 20.000 mujeres seguramente Y se olvide de De su novia, ¿no? De su ex Pues eso no ocurre en la vida real, guacho Tú sales Y únicamente te emborrachas Y te vas pa' casa ¡Eso es pasado! A ver ¿Qué isla es esta, Bad Bunny? O sea, ¿qué isla? Dímela tú Porque yo he ido a muchas islas Y en ninguna están todas esas mujeres Recibiéndome así con los brazos abiertos Con esas miradas de que me quieren hacer ¡Hombre, todas ellas! ¿No? Que han pedido ahí La lista, ¿no? O sea, el ticket para conocer a Bad Bunny Joder Y que encima después de dos semanas Tiene cólera ¡Mierda, no! Ahí tiene cólera Ahí todo A todo el hombre, ¿no? Y a las mujeres les da igual Van con todo ¡Qué cabrón con suerte! No vale Y tú, puta, en verdad Que te envío Ey Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abras la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no haces nada Baby, gracias por nada Madre mía, qué plano, guacho Me quedo roto El caso es que Ha dicho Bad Bunny Ya, cuando te la metes Y no sientas nada Pero Bad Bunny ¿Qué tienes ahí? Un nepe como esto ¿Cómo le vas a meter Y no vas a sentir nada? Aunque sea en el corazón No, pero ahí abajo Sí, Bad Bunny Por favor Yo te tengo como un héroe Te tengo como que estás con 90, cabrón No me digas que se la vas a meter Y no siente nada A mí se me rompe el pecho Se me cae un héroe Ahora ya sobran los tócitos y los chavos Conmigo dando like Si le meto la grabo Me cago en tu madre Y la de tu abogado ¡Sí! Si prendes la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Qué buenísimo Ahora ya con toda la facha ¿Sabes? No sé qué tiene más facha Antes con la barba O ahora sin la barba Madre mía Si es que esa isla, cabrón Dos semanas sin comer Te afeitan Te cortan el pelo Hiper fachero Y encima Tú estás pensando en la otra, cabrón Con ese ambiente tan exótico Bueno, vas a ver cómo acaba Que a lo mejor tiene ahí Hijos con cada mujer No lo sé Menudo estilazo, menudo flow Tiene Bad Bunny Aparte de eso, ¿no? De la canción que tiene un ritmo Que es que es pegadizo Bad Bunny, no sé Esa siempre lo rompe Pero el cabrón llega a una isla ¿Sabes? O sea, centraros en la historia de esto Que es como una película Llega a una isla Oliendo ahí a saber De qué dos semanas Que se ha mojado J. Coler en nada Y nadie piensa en el perro O sea, Bad Bunny se ha hecho el rey de la isla ¿No? Todas las mujeres que están Hiper guay No hiper tremendas Y nadie piensa en el perro El perro está solo ¿Dónde están las perritas para el perro? Joder A mí es que esas cosas, ¿no? Como cuando Bad Bunny canto La de loca Con Kea, Duke y Kazoo Que decía Si la meto Se la metes sola, ¿no? Dice Oye, ¿sabes qué? Me da igual si está bien o mal Pero a tu amiga ¡Plas! Le ha partido un noche O sea, el nepe Tú no sentirás nada Pero a tu amiga la ha dejado ahí En silla de ruda Si está en el hospital ahora Llámala Que no pude caminar Se la metí hasta el fondo Bad Bunny Eres un romántico cabrón Cuando quieres Como dice Mickey Como dice Mickey No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Fui uno más Para tu colección Tiras, 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 tiras Demasiado en una relación En una pareja Ya no hay vuelta atrás Yo creo que sí, ¿no? Que cuando ya hay Falta de entendimiento Cuando ya no fluye nada Cuando discutes a dos por tres Yo creo que ya es momento, ¿no? De dejar una relación Que eso no quiere decir Que no quieras a esa persona, ¿no? Pero es verdad que hay veces Que o es tu persona O sea, sentirte bien contigo mismo O no Pero también ese estado, ¿no? Ni te va bien Ni te va mal Estás como un estado apático, ¿no? Como un estado que te apela la vida, ¿no? O sea, tampoco Yo he estado en ese estado, ¿no? Que me la apela estar bien Me la apela estar mal Estás así, ¿no? En una frialdad En lo frío estás Y realmente tú piensas Que estás bien, ¿no? Que bueno Pues los sentimientos me la apelan Pero luego la lana dice Joder, qué vacío estaba por dentro, ¿no? O sea, hasta que llega esa persona, ¿no? Y estás con ella Estás con ella Estás con ella Y te recuerdas al Maral De antes, ¿no? De hostias, puta Yo pensaba que estaba bien Pero estaba en la putísima mierda Siempre habrá alguien que os salve O si no tú mismo te puedes salvar ¡Dile! Vale, yo creo, ¿no? El desenlace lo voy a decir yo En realidad Bad Bunny no ha pasado dos semanas, ¿no? Sino que ha pasado media hora Se ha quedado inconsciente Y se ha despertado Cuando el perro le lame la cara Y todo esto ha sido un sueño de Bad Bunny Muy húmedo, ¿no? Donde se hizo un harén con 20 mujeres Y le bailaban para él Todas hiper, ultra, mega, tremendas Ese es el final Que yo creo que será Para vosotros, ¿cuál será? Vamos a ver A mí esta parte del videoclip Donde parece que te ha fumado 80 falsos, ¿no? Que estás volando O sea, mira, Bad Bunny aquí está normal Bad Bunny que está aquí al revés Le han metido unos colores Estrambólicos Estrambólicos, iba a decir Yo a veces me quedo rotísimo ¿Qué te ha pasado, Bad Bunny? ¿Qué fruto te has comido para estar así? ¿Qué te ha metido el perro? ¡Joder! Y es que el perro no ha salido más, cabrón ¿Por qué me metes un perro al principio del videoclip Si luego ya no está más? Me pongo muy triste, cabrón Míralos, que la cabeza se está pudriendo Ah, no, pues el final que yo esperaba no era, ¿no? ¿No? ¿O sí? No sé A ver Se ha despertado solo ¿Lo ves? Tenía razón, guacho Se había quedado inconsciente Pero el perro no sale más, cabrón A ver ¿Lo ves? Lo ha soñado todo ¡Joder! Soy Nostradamus ¿Pero y el perro, cabrón? No sale el perro más Qué triste esto Bueno, temazo de Bad Bunny O sea, lo que hace este cabrón es increíble Me ha gustado muchísimo Y seguramente reaccionemos a más de Bad Bunny Baby Que yo he escuchado muy poco de él O sea, lo típico que sale de discotecas Pero no canciones así que no son tan conocidas, ¿vale? Si queréis recomendadme alguna en los comentarios Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo No